Amigos y amigas, reciban un saludo fraterno desde la patria grande, Salvador, que hoy está cumpliendo años, está de manteles largos. Estamos en el marco de la celebración de lo que es la independencia patria, celebrando nuestros 201 años de independencia patria. Aquí nos hemos reunido, la sociedad civil, en donde congemos periodistas, militares, civiles, policías, políticos, en fin, aquí nos encontramos todo el mundo, la señora que vende las propulsas, en fin, todo mundo nos hemos reunido acá para rendirle tributo a la patria en este día tan especial como lo es el 15 de septiembre del año 2022. También hemos visto personal de lo que es el gabinete de gobierno, en fin, aquí estamos todos amigos. Ambiente de fiesta se vive en la plaza Salvador del Mundo. No cabe una alma señores, esto está pero repleto. tenemos una mañana de 15 de septiembre maravillosa, en donde irradian los colores que le gustan a la patria, como son azul y blanco. Recordamos un día como hoy en la historia, el 15 de septiembre del año 1821, cuando un acto de hermandad de las repúblicas de América Central, como lo fue Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, decidieron firmar un acta en donde se plasmaban y celebraban la independencia de América Central. También tenemos que hacer mención de relatos para las nuevas generaciones y para personas no nacionales. Tenemos que hacer referencia a que 10 años antes de lo que fuese la independencia, como lo fue el 15 de septiembre de 1821, una década antes. Los libros de la historia registran que hubo un movimiento inicial en el que se habla de un primer intento de rebelión, y esto fue precisamente aquí en nuestro país, El Salvador, un 5 de noviembre del año de 1811, pero que finalmente se concretaría una década después, un 15 de septiembre del año de 1821. A ver amigos, hagamos un poquito de memoria, un poquito de historia, en el que podemos recordar que en su momento la región centroamericana era gobernada por gobiernos que se tornaban el poder, y en su momento, estamos hablando del año de 1811, la Capitanía General de Guatemala era quien ejercía el poder en la región, y justamente fue el 5 de noviembre de 1811, cuando un grupo de salvadoreños liderados por Manuel José Arce, el sacerdote José Matías Delgado y los hermanos Aguilar. Y fue así como este grupo de salvadoreños, en un acto de heroísmo y sublemación, lograron deponer a las mismísimas autoridades de la Capitanía General de Guatemala. Bueno amigos, lamentando que no les pudimos transmitir en vivo, intentamos en tres diferentes ocasiones, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Y bueno amigos, siguiendo con nuestro relato. Tenemos que decir que dicho intento por independizarnos fueron echados en saco roto, ya que como pasa siempre, a veces cuando un grupo de salvadoreños queremos hacer lo mejor por la patria, hay otro grupo en el que no están de acuerdo, y que quieren todo lo contrario, pero esto suele pasar por diferentes intereses personales. En su momento, hablando de la soplegación de este grupo de salvadoreños liderados por Manuel José Arce, José Matías Delgado y los hermanos Aguilar, no dieron fruto por la sencilla razón de que encontraron un desinterés y un no acompañamiento y un desinterés 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 y un desinterés. Quedando así pues en un fracaso total dicha insurrección. Lamentablemente no pudimos transmitirles en vivo, pero les llevaremos los pormenores de forma normal, en diferido. El honor a quien honor merece, un saludo para nuestros héroes de verde olivo, los encargados de mantener la soberanía de la patria. Reiteramos, intentamos llevarles en vivo los pormenores del desfile del 15 de septiembre, pero se nos ha hecho imposible. Queremos hacer una observación a quien corresponda y esto es debido a que si ustedes observan, las unidades que pasan frente a nosotros en algunos casos no llevan distintivos. Como por ejemplo el que en este momento está pasando frente a nosotros corresponde a la unidad humanitaria y de rescate, pero otras unidades que no llevan distintivos, no llevan vehículos, barcos, que se yo, que se identifiquen. No sabemos a qué unidad corresponden y la observación sería pues que corten un distintivo, porque si hay un audio oficial que narra y da los pormenores, los detalles de las diferentes unidades. Pero si uno se encuentra lejos de lo que es el audio oficial, como en el caso nuestro, ignoramos de los detalles en nombre de las diferentes unidades. Y esto que también no lo tenemos tan lejos, hay que hacer mención también que en el recorrido a lo largo del desfile también hay mucha más gente que ha quedado lejos y que esta mucho menos va a poder escuchar los pormenores de lo que se dice y se relata en lo que es el audio oficial. Así es que esa es la observación. Vienen más aeronaves. Lamentablemente tenemos el audio lejos. Lejos. Y no escuchamos el nombre de las diferentes unidades que están pasando frente a nosotros. Tenemos que decir que la mañana ya se está poniendo un poquito calientita, un poquito sabrosa, con un calor medio abrazado. Pero muy contentos de estar acá y ser parte de este ambiente. La mañana ya se está poniendo un poquito calientita, un poquito sabrosa, con un poquito sabrosa, con un poquito sabrosa, con un poquito sabrosa, con un poquito sabrosa. Y, de momento sabrosa, con un poquito sabrosa, con un poquito sabrosa, con un poquito sabrosa. Muy bien amigos, pasan enfrente de nosotros lo que es la tropa de comandos de ingenieros de la Fuerza Armada. En el cielo los helicópteros haciendo diferentes ejercicios. En el cielo los helicópteros haciendo diferentes ejercicios. En lo que es las bandas de paz de diferentes institutos y colegios que fueron invitadas para ser partícipes de lo que fue el desfile. Pasan enfrente a nosotros lo que es un poco de lo que es el beneficio que aporta lo que es el comando de ingenieros a la tropa. Leíamos lo que es un puente, parte de lo que sería un puente. El lema es, construyendo y destruyendo venceremos. Les recordamos a los amigos que más adelante vienen lo que es las bandas de los distintos colegios. Ejercicios de unidades de la PNC. La división montada de la PNC, de la Fuerza Armada. La Fuerza Aérea. Muy bien amigos, esta es la unidad de la Fuerza Aérea de El Salvador. La verdad da gusto ver a estas tropas. Es un nuevo ejército, con nuevo armamento, nuevos uniformes. Honrando a la institución castrense, como siempre tuvo que haber sido. Aquí tenemos a los señores pilotos de helicópteros y aviones. De seguro el siguiente año no los tendremos acá en el desfile. Serían los que anduvieran en las aeronaves, en los ejercicios de vuelo del mismo desfile. A continuación viene la Fuerza Naval. Justamente esa es la división a la que pertenece el actual ministro de la Defensa, el señor Francis Merino Monroy. La Fuerza Naval. Observando en el desfile. ¡Fuente! ¡Fuente! La Fuerza Navarro 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 Nuestro mar y nuestra soberanía intacta. Muy bien amigos, a continuación pasarán frente a nosotros lo que son algunas embarcaciones decomisadas. A personas que quieren usar lo que es nuestro mar territorial como paso de trasiegos. Ya lo dice el audio, el audio oficial. La Fuerza Naval es la que se encarga de mantener nuestros mares sin trasiego. Sustancias prohibidas. Bueno, a continuación contamos con el gusto, con el honor que nos hizo la señora comisionada presidencial. Mucho gusto, mucho gusto. De saludarnos. Gracias. Era la señora Carolina Recines de Bernal, comisionada presidencial. La verdad, da un gusto tremendo poder saludar a las personas que están en el entorno de las sesiones de la señora presidenta. Esta unidad que está pasando frente a nosotros está autorizada por las autoridades marítimas de lo que es Panamá. Unos mercantes. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien amigos, pasan frente a nosotros lo que es el Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas. Es interesante conocer que estas personas son las encargadas de confeccionar lo que es botas para el personal militar y otros más como uniformes y otras cosas más. 5 días del año al servicio incondicional de la patria y el bienestar de la población. Por ello, en la actualidad, todos los equipos de discusión se han convertido en el movimiento, el mandato del señor presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, Nayib Armando Roqueiro, incluido por ello, a combatir el accionar de la delincuencia. También tenemos que decir que hay personas que a lo mejor piensan que comen vidrio y que son transparentes, se te ponen enfrente y no te permiten grabar a placer, a gusto. Seguidamente cerramos también personal de cañones de patrón de artillería de campaña portando un rodiómetro de glúgula que es instrumento principal para apuntar una batería de tiro y sus granadas 105 milímetros. Estos son cañones. Estos son cañones. Estos son cañones. Estos son crecientes. Aquí vienen los nuevos Sankat. Estas son las nuevas adquisiciones que el gobierno ha hecho este año 2022. Se trata de los gatos de arena, los Sankat. Decíamos lo anterior, amigos, justamente por esto. Porque a sabiendas que nosotros estamos detrás de estas personas, les da igual, les da lo mismo. No nos obstaculizan el campo de visión para poder grabar a gusto. Y aunque se les recomendó, se les dijo, por favor, son personas que no están puestas a colaborar con las demás personas. Estos son vehículos tanquetas blindadas. La verdad, se ve y se escucha que pesan. Recuerden, amigos, no se pierdan lo que viene a continuación. Gracias. 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 A continuación vienen los vehículos de recién adquisición, como lo son los Yahoo. Precisamente aquí los tenemos amigos Estos vehículos también son recién adquiridos Estos vehículos tienen una fuerza de destreza capaces para librar combates en el área rural En zonas un poquito montañosas Por supuesto están blindados Todos estos son blindados A continuación amigos viene la fuerza naval Y nos muestran lo que es un poco de su armamento y equipo con el que cuentan para resguardar la seguridad del mar territorial del país Cabe decir que estas botes, estas lanchas cuentan con cada una con tres motores Tres motores fuera de borda Cada uno con 270 caballos de fuerza También las mujeres pueden para mi amor Ahí está el gran miedo que la población salvadoreña le tienen a los elementos de la fuerza castrense. Por supuesto que como civiles también estamos llamados a guardar el orden y el respeto hacia el uniforme, pero creo que este es un momento de festividad y se vale. Ya escuchábamos antes mujeres enamorando a los elementos de la fuerza armada y los caballeros también no se quedan atrás. Todo este trabajo tiene resultados contundentes en la lucha contra el narcotráfico, negando el paso de sus pacientes en el mar salvadoreño, evitando que lleguen a su destino. Decíamos que cada lancha cuenta con tres motores de 270 caballos de fuerza cada uno. Lo que en pocas palabras da a la nave, al barco, una velocidad de 65 nudos, o lo que es igual en kilometraje 120 kilómetros por hora. La verdad pues es bastante veloz. Ya tendrán oportunidad de verlos de cerca, aunque la verdad se miran mucho más grandes en persona. Está equipada la droga, lo que equivale a 2.5 toneladas de droga a bordo de la lancha. La cual es es impulsada por tres motores fuera de boca de 270 caballos de potencia cada motor, lo que les permite desarrollar una velocidad de a la ciudad. Fuerza naval. Muy bien amigos, esto es de lo que les hablábamos hace un rato. Esta es una embarcación decomisada. Estas son las embarcaciones, hace poco, decomisadas al narcotráfico. Embarcación decomisada este año, hace un par de meses. A estos se les conoce como sumergibles o semi-sumergibles. La verdad, tiene su cierta ingeniería. Son grandes. Son, me imagino, pensamos que es de fabricación artesanal. En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, tenemos un pacotráfico de la zona. En primer lugar, cuando se les menciona, se les iba a llamar a la zona, un terrorista. No son las féminas las que las enloquecen los señores militares. Muy bien amigos, a continuación también viene una embarcación más de las decomisadas. Cabe decir que son mucho más las decomisadas, pero nada más como una muestra nos han presentado el anterior y lo que es esta que estamos viendo en este momento es de color gris. Son los narcotraficantes internacionales para transportar el mismo tipo de estupepacientes. Estas embarcaciones tienen la capacidad de transportar más de 2.500 kilogramos de droga, un equivalente a 2.5 toneladas de droga a bordo de la lancha, lo cual es impulsada por tres motores fuera de bordo, 250 caballos de fuerza cada motor, lo que le permite desarrollar una velocidad de hasta 65 minutos. Lo que es igualente a 120 kilómetros por rueda. Para los amigos fuera del país y que se preguntan cómo es posible el hecho que... ¿No dice el audio oficial que esta embarcación también puede... Que sea posible esto, que las embarcaciones decomisadas pasen a propiedades del Estado o en concreto a lo que es de la policía y la fuerza armada? Pues esto es posible por medio de la fiscalía y de los mismos jueces quienes otorgan ese poder. Los señores militares intentan hacérselos serios, pero también les gusta que los enamoren las muchachas. Dejarían de ser hombres, ¿verdad? Las palabras, por el anabal y el sacrum, nada conocieron en nombre de la rama pertenece. Y al país al que pertenece, las cinco estrellas significan los cinco departamentos marítimos. Los cuales definitan la jurisdicción en cada uno de los que hemos. Además, su división en nuestro país territorial salvadoreño. El color silencio, el color silencio, representa el cielo, despejado en general, con el gráfico y el ganadero de paz. La fuerza tarea la cual le dio un duro golpe a la narcotráfico. Podemos afirmar la lancha de mamotepipo. La cual fue utilizada por los agropecuentes internacionales para transportar todo equipo de estupefacientes y aficientes. Esta lancha fue diseñada para mantener los artes y combustibles en población agropecuente y otros equipos por debajo del álbum. Muy bien amigos. Brigada de Infantería Marina. No se pierdan lo que a continuación viene ya que es muy interesante. Canal 10, Noticiero El Salvador. Esta es una demostración del comando de ingenieros de la Fuerza Armada. Y por la gloria de su fuerza. ¡Alba viejito! ¡Alba Trandeste del Mox! ¡Alba! 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 Bueno, ya veían aquí a las personas disfrutando con la demostración. Dicen que no hay salvadoreño que no sea enamorado y aquí la prueba de ello. Bueno, ahí lo tenían amigos, una pequeña muestra, una pequeña demostración de lo que son capaces de hacer. Estos son los señores encargados del rescate en catástrofes naturales como terremotos, comando de ingenieros. Tienen un problema de castigo, que es una fortaleza, la inmigración y la naturaleza. Hasta la actualidad. No se sienten a visitar, no se sienten a visitar, no se sienten a visitar. No se sienten a visitar, no se sienten a visitar, no se sienten a visitar. Como un radar. Como un radar. Como un radar. www.calago.com Son caballos de raza. Que robaron el corazón de de niños y muchachas que gustan de estos animalitos cabe decir que ellos gozan del estatus de oficiales en servicio igual que los perros encargados de detectar explosivos en drogas etc. etc. A continuación observamos la banda de paz de la institución policial, la PNC. La institución que nos trae también la muestra de López y su funcionamiento, sus diferentes unidades como lo es la UNO, la antinarcóticos. Ahí van los diferentes mandos de la corporación policial. Nuestra escuelta, el PNC significa que los socios que rodean el mismo centro vertical, el barco de la paz y el centro del Instituto Nacional. Noticiero El Salvador cubriendo la nota. Muy bien amigos el llamado es para los caballeros para que no se pierdan el desfile de las policías mujeres, mujeres de coraje y de honor. Por supuesto después viene el turno de las señoritas y las muchachas. Fuerte aplauso para estos hombres y mujeres de la orden fina. Puro armamento nuevo. Con un nuevo respeto, parte del escondor de estandar. Bloque del gran control territorial. Firmes en la prevención y el combate a las estructuras de patina. Aquí vienen los agentes de la BTC sección hombres. A continuación vienen también, repetimos, vienen las nuevas adquisiciones del gobierno para la PNC, llámese patrullas nuevas, drones. Unidades tácticas especiales. Unidad de operaciones tácticas. Es una unidad especializada. Unidad de operaciones que combine y recomendarán la subdirección de la Defensa Rural. Fuerte aplauso para la sección táctico operativa de la deacción marítima. Ahí viene la humo. La verguiadora. La verguiadora. Para el que se porta mal. Mira, nosotros estamos bien. Aquí no tienen por qué venirnos a aporrear. No voy a prepararlo a andar guiado. Muy bien amigos, no se pierdan esto. Las personas que están frente a nosotros se preparan para un simulacro de protesta. La unidad de mantenimiento del orden hubo. Un simulacro de protesta. Unidad de mantenimiento del orden. ¿Qué pasa? ¡Kracias! No he visto. No he visto. No. 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 los power rangers estos señores son los encargados de quitarles la locura a esos loquitos que andan haciendo desórdenes en la calle pero gracias a dios ni el presidente ha tenido la necesidad de hacer uso de esta unidad y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien amigos, allá en la lejanía podemos ver como ya unas nubes de agua amenazaban con caer en la ciudad capital, pero gracias a Dios todo transcurrió con normalidad hasta el final del evento. Unidad de mantenimiento del orden humo se mantiene siempre pendiente de que el orden no sea alterado y si es así pues están listos para... para poder actuar, pero repetimos gracias a Dios y por nuestro país que no ha habido necesidad de hacer uso de esta unidad ya que pues... las consecuencias tienden a ser mucho más mayores si esta unidad entra en acción porque eso significaría que... la situación se ha salido un poco de la normalidad, pero gracias a Dios no se ha necesitado de hacer uso de dicha unidad. A continuación amigos observaremos la unidad llamada Jaguares de la PNC. Más atrás de ellos también viene otra apéndice de ellos mismos. Comando Jaguares. la legalidad, modestidad, confiabilidad y el enfoque de género en la base de sus marcos sonas en esta humanidad formación actualizada, profesional y de edad un buen aplauso para la guardia recuerden amigos todavía falta más faltan las bandas de paz de los colegios faltan unos en la cruz de la PNC y Fuerza Armada está representado por el jaguar, en las antiguas y con las ciudades de América son poder considerar los símbolos de fortaleza, poder y soberanía en el cuarenta y dos, pero parece que es un sector el símbolo que rescata nuestra demorada historia ¡Cuatro! 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 ¡Adiós! Los Jaguares, unidor especial. Muy bien amigos, veíamos a mujeres y hombres de valor, de coraje, decididos a ofrendar su vida en concepto de servir y proteger ante todo el lema de la Policía Nacional Civil. Para los amigos en el extranjero que no entienden el término elber, sacando nuestro lenguaje náhuatl típil, elberes, el pencazo de agua, el mamellazo, el elberazo de agua, etc. Espero nos hayan entendido el dialecto. A continuación, amigos, no se pierdan al ministro de la Defensa Nacional, don Francis Merino Monroy, pasando tiempo de calidad con los salvadoreños de Vía, cuando también vemos de nuevo a la señora Carolina Recinos de Bernal, comisionada presidencial, que al igual que su para, compartiendo momentos de calidad con las personas que le quieren, que es el salvadoreño de bien, el salvadoreño común. Gracias. Felicidades por ese buen trabajo y ese cariño que ella refleja hacia las personas y las personas. También veíamos al ministro de Obras Públicas, al más jovencito del gabinete del gobierno actual, como lo es el ministro Romeo Herrera. A continuación, él es el que se encarga, el encargado de las carteras, el ministro de Obras. La Policía de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras, etc. Muy bien amigos, a continuación viene la división de la Politur, que es la policía de turismo en el país. Ese es el cariño y el respeto que las personas muestran por los agentes y la corporación policial. Cabe decir que los elementos de este ramo de la policía están entrenados en diferentes áreas, como por ejemplo el lenguaje. Estos agentes se caracterizan por manejar hasta dos idiomas, sería el inglés o cualquier otro, los capacitan. Ya que son los encargados de tratar con los turistas aquí en el país. Ahí tienen los Yeskid que son utilizados tanto en playa como en lagos. Para un posible rescate o patrullaje. Cuentan con lanchas. Igualmente para un eventual rescate o simplemente un patrullaje. En el 2002 se creó la división policial y turismo Politur por decreto legislativo. Actualmente es la sede policial central de la cual depende todos los puestos Politur a nivel nacional. Esta misión fue generada por el policialado la de Viralberto Casa de Riva, actual superior de protección humana. Un modelo nuevo de lancha. También tenemos que decirles amigos que a continuación viene lo que es la unidad de los PPI. Que son los señores que se encargan de proteger a personalidades importantes. De ahí viene el PPI. Por lo general son los que se encargan de cuidar a los señores diputados. No sé si son cuatro o son seis los que son asignados por cada diputado. En aras de proteger la integridad de estos. Y esto es para todas las fracciones por supuesto. Estas son nuevas adquisiciones de patrullas policiales. Estas son las que se encargan de los señores que se encargan de los señores. Como dato extra tenemos que hacer mención que la torre que se ve allá al fondo de la imagen del video es la torre Simán. Probablemente muchos ya habrán escuchado sobre ella. De esta unidad les hacíamos mención antes que son los PPI, protección de personalidades importantes. Haciendo un pequeño simulacro de lo que es el día a día, el trabajo de ellos. A continuación nos hacen una demostración de cómo pueden sacar de peligro a una potencial víctima. A una personalidad que tiene que ser protegida. Bueno, las personas quieren ver al señor presidente, pero creo que eso es improbable. Muy bien amigos, no se pierdan lo que viene a continuación. Por favor, atención. Estamos ante un simulacro del rescate de rehenes y combate contra terroristas. Tanto en urbano como en el campo o en lo rural están capacitados con grupos de choque para poder hacer frente a cualquier circunstancia de seguridad nacional inclusiva. Al parecer en el simulacro ya les dieron un arresto, ya arrestaron a los individuos y ahorita se prestan a ingresarlos a las unidades. Para luego ponerlos a la disposición de la Fiscalía General de la República y que brevemente estos sean los padres y se hayan encontrados culpables o inocentes. Bien amigos, ahí tenemos un pequeño simulacro. Equipo de asalto. Equipo de asalto. Muy bien amigos, lo que es el simulacro ya quedó atrás. Y a continuación vienen lo que es la unidad canina o la unidad antinarcóticos para los amantes de los perritos. Pues podrán apreciar a los oficiales agentes caninos, los K9 o K9 entrenados para tal propósito. En su mayoría son pastores alemanes, labradores y otras razas. Y así se vive el ambiente amigos aquí en la plaza El Salvador del Mundo. Muy bien amigos, a continuación vemos lo que son dos helicópteros. Desconocemos los modelos y todo eso, pero son dos aeronaves que harán su despegue. Y frente a nosotros lastimosamente no pueden ser de los más grandes debido a la peligrosidad que representaría debido al lugar y a la multitud. Pero estos están relativamente más pequeños y harán una muestra de destrezas. Y también recordándole a todos los amigos que están impacientes por ver a las bandas estudiantiles. Pues ya justamente después de esto vienen las bandas. Así es que un par de minutitos más y podrán observar a las bandas queridos amigos. Muy bien en estos momentos se preparan calentando motores para el despegue. Más adelante tenemos a un segundo. El otro sí ya está listo. Ya está listo. El otro sí ya está listo. No sé si se escucha. Cabe recalcar que estos helicópteros parecen que son utilizados como para la fungación o algo parecido por como se ven y por el mecanismo de ellos. Por supuesto que a lo mejor estamos equivocados y serán para otro propósito pero eso no lo sabemos. Muy bien amigos despegan las aeronaves los helicópteros. Viene la unidad canina de la PNC. Los asustaron los drones. Estos son los oficiales caninos junto a sus amos, a sus patrones humanos que también son parte de la unidad de antinarcóticos. Aunque los que hacen el mayor trabajo son los caninos dado a que ellos tienen el oído y el olfato. Diez veces más desarrollados que un ser humano. Por supuesto que viajan en VIP. Cabe decir que a esta hora del día empezaban a caer en las puertas de agua y pensábamos que nos íbamos a dar el segundo baño del día pero gracias a Dios pues pudo transcurrir todo el evento sin que se hiciera presente el ver. Esta unidad es la unidad anti explosivos. Muy bien amigos a continuación viene la subdirección técnica científica por ENCE por investigación de la escena del crimen. que cabe decir que es una nueva adquisición, una de muchas adquisiciones que se hagan en el futuro. Son palabras del gobierno. Es una nueva adquisición. Las nuevas unidades equipadas con drones. Drones de uso militar policial como lo pueden observar. Los drones llevan monitores para poder monitorear las imágenes de los mismos. Muy bien a continuación viene la nueva unidad creada llamada PANTOS. Patrullaje aéreo no tripulado de observación y seguimiento. PANTOS. Como pueden observar adentro llevan los drones, llevan monitores para poder monitorear las imágenes las imágenes de los mismos. Es una logística completa. PANTOS. 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 de la PNC, los que veíamos antes era de caballería, de la Fuerza Armada, la montada de la Fuerza Armada. Son unos ejemplares hermosos, entre ellos machos y hembras, o sea, caballos y yeguas. Cabe decir también que año tras año se agregan nuevos elementos que son las crías de estos mismos y que en un futuro los preparan para el propósito. Al parecer ya viene el ver, el vergaso de agua. Muy bien amigos, viene la primera banda escolar, banda colegial, banda de paz, y las cachipurras y toda la algarabía. El primero es el Instituto Nacional de Apopa. Muy bien amigos, les dejamos con las imágenes del video de las bandas estudiantiles. Entonces, hemos procurado hacerlo lo más corto posible, ya que la verdad, pues, el propósito es no agarrarlos con un video demasiado largo y la verdad, pues, también se nos hizo grande el video. En fin, no podíamos descartar muchos detalles que aquí les hemos traído y es así como los dejamos con las bandas de paz, bandas estudiantiles. Los pabellones de Centroamérica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 También se hace presente el Instituto Nacional, con General Francisco Morazán. ¡Gracias! 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 ¡Está listo! ¡Gracias! 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 A continuación la banda del Instituto Morazán. En este momento va a pasar ante nosotros el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno Central. ¡Ay, ya lo vi! ¡Qué linda mi niña! ¡Hey! Como eso hay bará. Era un comentario que tuvo lugar para estar con aquí en el tiempo del paseamiento. ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta fiesta singular y ¡Gracias a a todo el pueblo salvadoreño! ¡Hye! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A continuación les presentamos el complejo educativo Tomás Cabrera de Cuscatanzingo y su banda de guerra o banda de paz. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a los estudiantes formando con la bandera con mosaicos. Ahí vienen los cipitillos. Y a continuación vienen los cipitillos y las cipitillas para todos los niños salvadoreños. Niños y no tan niños por supuesto. Viene el Instituto Nacional San Bartolo. Levantarán las alas como las águilas, dice su lema. Y aquí vienen los hermanos del cipitillo. Trajes típicos. Y al fondo Elber que amenazaba con caer. Pero que gracias a Dios pudo transcurrir todo el evento y fue un éxito total. Y aquí vienen los carros. ¡Ay! Bueno, ahí veíamos los trajes típicos salvadoreños. Y aquí vienen los jinetes de las carreras de cinta. Bueno, y es de esta forma que les estamos dando las gracias totales. Por ver el desfile del 15 de septiembre en compañía nuestra. Y también pedirles una disculpa a todos los amigos que fueron partícipes de las bandas estudiantiles. Las bandas conocidas también como bandas de bass. A todos les ofrecemos una disculpa sincera por la sencilla razón de no poderles traer a todas las imágenes. La verdad eran muchos más colegios, pero se nos imposibilitaba por la batería y otras cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Pero las disculpas están dadas y, bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en un video más. Les pedimos, por favor, hagan patria y compartan con sus amigos, sus familiares en las redes sociales. Y sin más que agregar, les decimos un millón de gracias, amigos. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. No les decimos un adiós, sino un hasta luego. Bye, bye.